Ayer, y se lo mostrábamos también, comenzó el nuevo proceso constitucional con la instalación de dos de los tres organismos que van a participar de este proceso. Estamos hablando de la Comisión Técnica, los expertos y los árbitros. Queremos precisamente profundizar en el funcionamiento de estas dos instituciones, cuál es el trabajo que tienen que realizar. Y estamos junto a Tomás Jordán, abogado constitucionalista y miembro de los denominados árbitros. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Iván, muchas gracias por el contacto. Igualmente, Tomás, gracias por estar junto a nosotros y partir preguntándote por la diferencia en los tonos. Antes de entrar en lo técnico, en el trabajo, en lo que van a hacer ustedes, en lo que van a hacer también los expertos, primero que nada, ¿cómo percibes tú la instalación desde el punto de vista de la institución que está funcionando ya? A ver, yo creo que los procesos constituyentes tienen ciertos contextos y este es un acuerdo por Chile que dio lugar a este nuevo proceso después del plebiscito y con una voluntad clara de tratar esta vez de tener una nueva constitución y ahí ayer se instalaron dos órganos clave. La comisión experta, que son 24 personas que tienen que redactar el anteproyecto y nosotros el comité técnico que tenemos que resguardar lo que se llama las 12 bases, que son 12 principios que establece la constitución vigente para que eventualmente si hay una reclamación podamos determinar si se vulnera o no. Y ahí voy a dar tu pregunta, es un proceso que se inicia con un ánimo de acuerdo, con un ánimo de consensos transversales, eso se dio cuenta la elección de la mesa directiva tanto de la comisión experta como del comité técnico que fueron elegidos y elegidas por unanimidad, su presidencia y vicepresidencia. Me parece que esa es la principal señal de querer avanzar a paso firme, de querer avanzar ojalá con un consenso amplio en un nuevo texto constitucional. Sí, y ahí Tomás, yo te preguntaba por el tono distinto, evidentemente incluso desde el punto de vista de la recepción de la gente, se tiene la percepción de que hay algo aquí más técnico que probablemente político venido de las calles, por decirlo de alguna manera, a diferencia de lo que fue el proceso anterior, con una elección donde hubo algunos constituyentes con altísimas votaciones, una instalación que fue bastante compleja, tú recordarás, que incluso en algún momento estuvo a punto de fracasar el mismo día de la instalación, el himno que no se puede cantar completamente, en fin, una serie de elementos que son completamente distintos hoy día. Primero, ustedes como integrantes de estas dos instancias que son distintas, los expertos y los árbitros, vamos a decir para simplificar un poco el lenguaje, ¿tenían expresamente esa intención de dar un sentido más bien republicano, pero también más técnico? La tecnicidad estaba del punto de partida porque el acuerdo político de acuerdo por Chile quería que hubiese órgano eminentemente técnico, comisión experta y comité técnico, yo creo que ahí hay una cuestión que también es relevante porque después del plebiscito, la encuesta y los estudios de opinión daban a entender como que la experiencia técnica o la expertise técnica era un elemento relevante en la nueva discusión constitucional. Pero también hay una cuestión ahí que no es menor porque la convención anterior fue consecuencia también del estallido social, de un contexto muy determinado y por lo tanto la elección de convencionales también se da en un momento en el cual había una alta crítica a los partidos políticos y por eso aparece alrededor del 64% de las personas que la integraron en la independiente. O sea, era otro contexto y otra forma de aproximarse al inicio del proceso en dos reglas principales. Una, que era un órgano electo, hubo una competencia electoral y dos, que era lo que nosotros conocíamos en esa época como una hoja en blanco y por tanto no había, había un punto de partida que era lo que ellos mismos dispusieran. Acá, como yo te decía en un comienzo, es consecuencia siempre de las coyunturas políticas, un plebiscito ganó el rechazo y las fuerzas del rechazo se habían comprometido a continuar el proceso y por lo tanto las fuerzas del Congreso, los partidos políticos fijaron este cauce eminentemente técnico. La legitimidad del proceso anterior estaba dada principalmente por el carácter de independiente, las personas que querían, en general la ciudadanía que llegaran a redactar el nuevo texto. Ahí son dos factores de legitimidad distinto para dos momentos políticos diferentes. Tomás, para que también la gente comience a familiarizarse con estas tres instancias que son distintas. Una está integrada por 24 miembros, que son los expertos, otra por 12 árbitros, donde estás tú, que es el Comité Técnico de Administración, y luego viene la elección del Consejo Constitucional, que eso es el día 7 de mayo. Ahí es la votación popular la que va a definir quiénes son finalmente los encargados de esa redacción última. Pero ¿cuáles son los papeles que van a cumplir cada uno? Y también entremos un poquito en estas 12 bases institucionales, que son los que dan puntapié esta discusión. Tú ya lo decías, no se parte de una hoja en blanco, acá hay un marco teórico, un rayado de cancha. O sea, estas 12 bases institucionales, ¿verdad? Y en ese sentido la Comisión Experta comienza a trabajar en un anteproyecto. ¿Cuál es el mecanismo que se va a dar allí? Sí, primero distinguir las funciones, como lo hablamos brevemente en un comienzo. La Comisión Experta son 24 que tienen por objetivo y función redactar un anteproyecto de nueva Constitución. Ese anteproyecto de nueva Constitución tienen tres meses para elaborarlo, y después, como tú muy bien decías, el 7 de mayo hay elecciones, y por lo tanto el 6 de junio, si no recuerdo mal, se instala, inicia sus funciones en el Consejo Constitucional. Y ahí ellos toman este anteproyecto y lo tienen que aprobar, modificar o rechazar. Y para eso entonces hay dos momentos. Uno, de la elaboración de una propuesta, y dos, la discusión y la votación de la propuesta. Después de este, ellos tienen cinco meses, y al final de ese periodo se va a someter, igual que en la vez anterior, a un plebiscito que está fijado para el 17 de diciembre, en la cual las personas van a aceptar o no el texto propuesto. Paralelamente a todo esto, y como tú lo decías, y dos se va, si lo hablábamos un segundo, dos se va significa dos principios que fijan el sostén sobre el cual se sostiene el proceso, y que con base a ello se tienen que redactar la propuesta y discutir después en el Consejo. Y para que estos principios no sean vulnerados, se nombró un comité de 14 personas, que los llaman los árbitros, que en el evento que miembros de la Comisión Experta, como del Consejo Constitucional, consideren que hay una vulneración, nos van a requerir a nosotros, por eso eventualmente solo actuamos a requerimiento, para que digamos si esa norma aprobada vulnera o no una o más de estas bases, que son además un acuerdo político que se estableció en este Congreso, para dar curso al proceso de cambio constitucional. Para entender, los árbitros, esta instancia donde tú estás integrada, Tomás, que son 14 miembros, no funcionan de manera permanente, funcionan si es que son convocados a petición de o los expertos, o una vez que haya Consejo Constitucional ya electo, a petición de los consejeros. Y ustedes tienen voz y voto, ustedes son una suerte de tribunal constitucional en función de la Constitución, ustedes son los árbitros en función de estas bases institucionales. Sí, somos una especie de árbitro, como en el fútbol se ocupa la idea del VAR. Sí, uno pide el VAR cuando hay una jugada polémica, no algo que revisar, ustedes son ese VAR. Tal cual, tal cual. ¿Por qué? Porque pueden haber normas aprobadas, que un grupo, tanto de la Comisión Experta, como del Consejo que va a ser electo, estimen que se vulnera alguna de estas 12 bases. Por lo tanto, se sabe que vamos a ir a preguntar a estas personas si se vulneraron o no esas 12 bases. En el caso que se estime, se declara inadmisible esa norma aprobada y por lo tanto, se tiene que volver a discutir seguramente otra. Entonces, al final nosotros lo que declaramos, si hay o no un cumplimiento de esa base, pero solo cuando hay, volviendo al símbolo futbolístico, cuando hay una jugada polémica y por lo tanto hay una discusión sobre esa norma aprobada. Si eso no ocurre, y hay acuerdo permanente por estos tres quintos que el nuevo quórum, y por lo tanto nadie reclama, nosotros eventualmente podríamos no intervenir. Ya, por ejemplo, para entenderlo, porque están las 12 bases y es bueno que también la gente comience a familiarizarse con ellas porque ese es el marco desde donde se juega el partido, es desde esas 12 bases hacia adentro, nada hace los exteriores de aquello. Para entenderlo, por ejemplo, la base número 9, si tú quieres que es la más amplia, donde están resguardados muchos derechos que son bien fundamentales en la discusión política, uno puede tener una posición de favor o en contra, pero están allí resguardados. Por ejemplo, Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida. Quédémonos con eso solamente porque está la igualdad ante la ley, el derecho a propiedad y otros tantos en este mismo punto, el 9, pero el derecho a la vida. Por ejemplo, supongamos que una vez que se comienza a trabajar ante el proyecto y se entrega, ahí ya está el Consejo Constitucional elegido, los 50 miembros, y alguien plantea la idea, por ejemplo, de consagrar en la Constitución el derecho de la mujer al aborto libre, universal y gratuito. Por ejemplo, alguien podría decir eso va en contra de la base institucional número 9 en la cual se consagra el derecho a la vida. Allí, un ejemplo tendrá que tener una reacción más adecuada, probablemente mucho más técnica, más jurídica de lo que te estoy diciendo, pero para entenderlo, ahí ustedes podrían, alguien podría decir esta iniciativa consagrar en la Constitución el derecho al aborto como un derecho reproductivo de la mujer podría entrar en colisión con esta consagración del derecho de la vida y ahí algún consejero o alguien digamos de los expertos podría requerirlos a ustedes y ustedes tener que analizar ese punto y dirimir. Sí, ahí hay dos cuestiones. Una, que hay un quórum en ambos consejos para requerirlo. Ya, o sea, no puede ser por uno, no puede ser un consejero o un hecho. No, y en el caso que nos señalan del Consejo Constitucional son un décimo, o sea, diez consejeros y por lo tanto hay un quinto. ¿Por qué es importante? Porque ellos pueden estimar que esa norma eventualmente podría vulnerar alguna base y hacen el requerimiento y en ese momento nosotros vamos a tener que examinar la propuesta concreta comparándola con esta base en particular. Ahora, llegará el momento de evaluar cómo está formulada, de qué manera esto funciona así en el derecho. No es una expresión en abstracto, sino que hay una norma muy redactada de determinada forma y en esa norma algunos pueden considerar que vulnera y la presentan ante el comité técnico y ahí habrá que pronunciarse en ese momento y examinarla en concreto, es decir, muy particular, examinar esa norma, esa propuesta con la base pertinente. Ya, y siguiendo con el ejemplo porque puede ser un ejemplo pertinente a propósito de que mañana entre otras cosas el 8M y esta es una discusión que atinge a más de la mitad de la población de nuestro país porque hay más mujeres que hombres en Chile. Siguiendo con ese mismo ejemplo, si llegara una propuesta de esas características y avanzara en la redacción de la nueva constitución, ¿cuál es el mecanismo para que ustedes como árbitros diriman? Van a ser, supongamos que están estos 10 consejeros y los convocan y dicen, mira, que hay una iniciativa que actualmente entra en contradicción con esta base institucional que es la número 9. Ustedes son también un número par, son 14. Sí. ¿Cómo se dirime? Y finalmente, ¿ustedes son la voz última o ustedes hacen solamente una observación y es el consejo el que tiene la última voz? Frente a esa propuesta, nosotros votamos por mayoría absoluta. Y por tanto, si eventualmente se acoge ese requerimiento, tendría que votar por mayoría absoluta y queda la norma ahí. Y por lo tanto, será el consejo si vuelve a redactar una norma parecida, distinta u otra, para poder zafar de esa eventualidad. Pero eso, como te digo, depende de que si la norma o no se considera por parte del comité que vulnera o no el contenido de su base. Eso siempre pasa en los órganos que tienen que comparar o resguardarse ciertas cuestiones. En ese sentido, nosotros vamos a examinar esa propuesta, ver si o no vulnera, generar una mayoría a favor o en contra de acoger. Si hay votaciones pares, por ejemplo, si están siete a favor y siete en contra. Bueno, eso tiene que regular el aplauso acordado, lo que dice el texto constitucional y reglamentario es que se necesita la mayoría absoluta. Por lo tanto, un empate no da la mayoría. Ya, ok. Supongamos que hay una mayoría y ustedes dicen ah, por decir, ya, esta norma no vulnera el principio constitucional que estamos hablando. Pero el Consejo insiste con él. Lo que ustedes señalan es obligatorio de ser, es vinculante en definitiva, tiene que ser vinculante. Es vinculante. Si ustedes dicen que esta norma vulnera el principio de que consagra el derecho fundamental a la vida, entonces no puede quedar, estoy usando un ejemplo, no puede consagrar el derecho universal al aborto como un derecho reproductivo a la mujer porque está en contradicción con este otro punto. Y allí, la opinión de ustedes es vinculante. Si ustedes dicen esto vulnera o entra en contradicción, no puede estar en la Constitución y aunque tenga mayoría en el Consejo Constitucional, no puede estar. Sí, lo que se resuelva a favor o en contra es vinculante para el Consejo Constitucional. Perfecto. Ustedes no van a sesionar entonces Tomás de manera permanente. Ustedes sesionan si es que son requeridos o van a tener una cierta periodicidad para ir analizando el proceso. Lo que pasa es que tenemos una obligación inicial que son estos 10 primeros días de dictar nuestro autoacordado que es nuestra autorregulación y después de ello vamos a estar esperando si o no hay un requerimiento determinado. Por lo tanto, uno sigue el proceso para estar informado pero dependemos si van a haber o no un requerimiento por parte de la Comisión Experta o del Consejo y como te decía en un segundo atrás, si eventualmente nunca hay un requerimiento nosotros podríamos perfectamente... Ustedes podrían estar estos 10 días iniciales y después no tener participación alguna. Eventualmente, teóricamente sí. Ya. Tomás, lo otro que es interesante hablar contigo, por ejemplo, para ver cómo van a darse también este equilibrio de poderes entre los expertos que tienen este trabajo inicial de redactar el anteproyecto que es lo que van a empezar a hacer ahora y que después se lo tienen que entregar a quienes sean electos como consejeros constitucionales. Los consejeros, el Consejo cuya elección es el 7 de mayo, ¿están obligados a tomar este anteproyecto y trabajar sobre él o podría, por ejemplo, el Consejo decir, tener el texto, revisarlo, el anteproyecto decir muchas gracias y dar un camino propio? ¿Es vinculante también ese anteproyecto? ¿Están obligados a ceñirse a él o se puede efectivamente trabajar con él, ampliar los bordes, incorporar otras iniciativas? Ya, es que hay dos cosas. Una, el anteproyecto obliga al Consejo Constitucional. Obliga a considerarlo. Obliga a considerarlo, o sea, tomarlo como punto de partida. Lo que pasa es que... Esa es la pregunta si es vinculante, Tomás, porque obliga a tomarlo como punto de partida. ¿Significa que ese texto tiene que estar necesariamente después plasmado en la propuesta de Constitución o podría ser solamente un punto de partida y decir, mire, no nos parece la mayoría elegida popularmente señala otra cosa y caminar en un sentido distinto? Sí, porque la reforma constitucional y el reglamento autoriza a aprobar lo propuesto, a modificar lo propuesto o a rechazar lo propuesto. Entonces, en ese escenario, la mayoría que conforme el Consejo Constitucional podrá tomar un curso parecido o distinto a la propuesta que le hace la Comisión Experta, porque tiene esas tres posibilidades. Por ejemplo, hay una norma, aprobar tal cual está, modificarla, porque en realidad hay un matí o una forma diferente de ver lo mismo o simplemente rechazarla y podrá redactar otra norma. Y en el escenario más radical, que la rechace por mayoría, el comité, los expertos trabajan estos dos meses entiendo que tienen para trabajar el anteproyecto, se elige en paralelo el Consejo, se le entrega el anteproyecto y después se somete a votación en el Consejo y se rechaza el texto. ¿Qué pasa entre el texto, las bases institucionales que son 12 y eventualmente el trabajo que tenga que desarrollar hacia adelante el Consejo Constitucional? ¿Podría tomar ese anteproyecto, revisarlo, votarlo, rechazarlo, es decir, quedar guardado en un cajón y empezar un texto nuevo de cero? Es que lo que pasa es que las posibilidades, como está redactada la norma, es que lo habitual en los procesos de estas características son que tú tomes el texto y lo vayas aprobando, modificando de acuerdo a la mayoría que está ahí. Por lo tanto, lo más común que ocurra habitualmente en el proceso legislativo es que tú vayas modificando el texto. Por lo tanto, no necesitas rechazarlo completo y escribirlo completo. Lo que necesita es ir aprobando, modificando y eventualmente cuando ya no hay acuerdo rechazar alguna norma. Pero la flexibilidad está dada para que ese mismo texto sirva de curso y de origen y de camino inicial para que el Consejo Constitucional se pronuncie. La forma en que está dispuesta la reforma llevaría a que básicamente se puede ir modificando y tener un texto bastante distinto de cómo ingresó. Tomás, otra diferencia en relación a este proceso que ya comenzó la jornada de ayer en relación al primero, al inicial, es la participación ciudadana que va a estar un poco más acotada. Es un mes de participación ciudadana, es del 7 de junio al 7 de julio, son cuatro mecanismos distintos. Básicamente, ya hoy día se presentaron los organismos respectivos a cargo de las universidades católicas y de Chile. ¿Cuáles son las características y cuál es la posibilidad real que tiene la ciudadanía quien está viendo hoy día esta entrevista de decir, ¿sabe qué? Yo quiero participar de este proceso, quiero que mi voz se escuche y quiero que de alguna manera lo que yo creo que es fundamental esté plasmado o al menos se discuta en este proceso. Sí, ahí hay varias cuestiones. Una, que la participación ciudadana va a estar cuando funcione el Consejo Constitucional. Ahí está el mes que tú señalas. ¿Del 7 de junio al 7 de julio? Sí, entonces a partir de ese momento la Universidad de Chile de aquí hasta ese momento porque hoy día se inauguró su trabajo, dieron a conocerse como entidad a cargo de coordinar porque junto con las universidades regionales además y por tanto tendrán que elaborar una propuesta de participación para que en ese mes se active la ciudadanía y pueda lo que se llama incidir en el proceso. Incidir en el proceso y por lo tanto que lo que ello resuelva sea considerado en la discusión constitucional. Ya, y hay cuatro mecanismos para hacerlo y por supuesto es un periodo más acotado de tiempo así que la ciudadanía que quiere participar tiene que estar muy atenta a la información que se va a ir entregando. Tomás Jordán, integrante del Comité Técnico de Admisibilidad en corto, árbitro, uno de los árbitros de este proceso. Te queremos dar las gracias por esta conversación y vamos a estar por supuesto permanentemente en contacto porque ha comenzado un nuevo proceso constitucional y es menester que la gente también se entere. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a ti, que estén muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato.